Estoy viviendo una experiencia que, bueno, pues no me lo esperaba y muy grata, muy distinta, aún siendo lógicamente entrenar, que es mi pasión, pero sí que es verdad gestionar una selección. Nunca había tenido esa experiencia, pero eso tenía un añadido de la situación. Cuando nosotros firmamos el contrato y vamos la primera venga de Leván, Armenia resulta que a los tres días nos tenemos que venir porque se declara el estado de alarma a nivel mundial y nos tenemos que venir para acá. Había muchísima tristeza, pero cuando empieza a abrirse un poco más y ya estamos allí y se abre un poco más y hay un poco más de alegría, después del verano viene verdaderamente el conflicto de la guerra, que eso pues sí que pegó fuerte en la ciudad y luego a medida que iba transcurriendo lo que era el conflicto, pues quedó la clave que cada vez había mucho más tristeza en lo que es el país. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente que fallecía, gente muy joven, estamos hablando de chicos con 19, 20 años. Qué bueno que se tenían que ir, que se tenían que ir a la guerra y que fallecían muchísimo. Las cifras ni se saben en este tipo de cosas, pues te dan un número aproximado, pero no sé si se multiplica por qué cantidad, siempre hay más. Y claro, eso afectó a la ciudad, pero el deporte tiene esa grandeza de unión, de emotividad. La gente siente un país que ha sido muy castigado durante toda su historia. Pues bueno, pues el equipo, la selección, su equipo, pues fue teniendo triunfo y eso a medida iba cogiendo más alegría a la gente hasta que tuvimos la fortuna de subir a la clasificación B del campeonato de la Liga de Naciones y para ello fue algo ya, algo distinto. Se notaba que ya cada vez la gente estaba más con su selección y luego pues estos últimos partidos, la verdad, que han sido algo especial, que está todo un pueblo agradecido a su futbolista, agradecido a toda la gente. Al fútbol, pues, y lo hemos sentido por la calle, lo hemos sentido por la calle. Somos realistas, nosotros los profesionales, ¿no? Yo llevo muchos años en esto del fútbol y hay que tener los pies en el suelo. Y somos un equipo que estamos limitados, entonces depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, el primer partido, que es muy importante con Macedonia, no tenemos a tres jugadores muy importantes, importantísimos, por cuestión de tarjeta, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo va la clasificación, cómo van los partidos, sabiendo que es complicado, que Alemania es Alemania, que Alemania tiene una selección fenomenal, que Irlandia es una selección que ha estado en un mundial con gente muy experimentada y, por lo tanto, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que va a ser complicado, pero lo que sí es verdad es que nadie le quita la ilusión, porque vamos a estar casi tres meses hasta que volvamos en septiembre. Ahí está la clasificación y la gente de Armenia, pues, de esa clasificación y para ello es una alegría, una satisfacción volver la sonrisa a un país que estaba muy triste, que estaba muy decaído, que estaba, bueno, pues, muy dolido, pues, creo que eso para nosotros y para mí es lo más importante. Lo que venga luego, pues lo tendremos que manejar sabiendo que, bueno, pues que es difícil, pero la ilusión, la ilusión no nos gana nadie. Gracias. 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 Gracias.